Saludos amigos, fanáticos, comunidad querida, espero que estén muy pero muy bien. Jaime Munguía viene de una buena victoria ante un gran guerrero como Gabriel Rosado. Pese a eso, todavía tiene que mejorar en algunos aspectos, como en su pegada por ejemplo, la cual ha sido reemplazada y hoy mantiene un estilo un poco más técnico. Gabriel Rosado es un boxeador veterano de mil batallas y la victoria del tijuanense sobre él cuenta como un poco más de experiencia. Gabriel Rosado es de esos boxeadores que entregan todo en cada combate y que si tienen la oportunidad dan la sorpresa. Por más que tengan muchas derrotas en su historial, siempre se suben al ring los boxeadores con muchas derrotas, en buena condición física y motivados por ser el underdog. Recordemos que el récord y las derrotas son solo un número. Siri Salido tenía muchas derrotas en su historial y a la hora de pelear ante Juanma López, su carrera dio un salto enorme derrotando y propinándole la primera derrota a dos estrellas de Top Ram, como lo era el puertorriqueño y Vasily Lomachenko. Esto es simple, boxeador con muchas derrotas y con hambre es peligroso siempre porque entrega todo en cada combate y si ve la oportunidad para ganar la pelea, la toma. Las sorpresas vienen ocurriendo a menudo en este deporte y el mexicano quiere mantenerse en la senda victoriosa y ser campeón del mundo, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo en el peso mediano, buscando mayores desafíos para él en lo personal y también económicos. Con Eric Morales en su esquina ha mejorado bastante, su boxeo está más pulido, se lo ve con otro semblante y en cada pelea muestra alguna mejora nueva. Era necesario subir de peso ya que su contextura física es enorme y a lo último tenía que sudar la gota gorda para dar la categoría, lo que reflejaba cierto cansancio pasando el quinto o sexto asalto por parte de Munguía. El joven Jaime Munguía de 25 años subió de peso el año pasado e hizo cuatro peleas derrotando a boxeadores como Gary Spico Sullivan, Tauriano Johnson, Camille Seremeta y Gabriel Rosado. Los últimos dos tienen algo en común, fueron víctimas de Gennari Golovkin, una pelea que está buscando el tijuanense ante el kazajo desde antes de convertirse en campeón del mundo en la 154. Cierra el año de forma espectacular y comienza el 2022 con la mira puesta en una sola cosa, el título del Consejo Mundial de Boxeo en las 160 libras en poder de Germán Charlo, aunque primero deberá ser una eliminatoria y su oponente quedó definido la semana pasada. En una cartelera llena de acción en cada combate, Carlos Adamés, el caballo bronco, derrotó por decisión mayoritaria a Sergi Derevianchenko. De esa manera se ganó la oportunidad de disputar la eliminatoria directa ante Jaime Munguía y el ganador irá contra Germán Charlo a mediados de septiembre, octubre o noviembre del 2022. El boxeador caribeño no está fácil, le gusta la guerra, aguanta golpes y pega con ambas manos, es un dolor de cabeza. El oriundo de República Dominicana dijo lo siguiente, Desde que hice la transición a Las Vegas para entrenar con Ismael Salas, he podido ver y encarrilar mi carrera. Siento que tengo un gran equipo en este lugar y estoy listo para desafiar a los nombres más importantes del deporte. Jaime Munguía es la pelea que quiero ahora. Charlo es otro nombre en mi lista de resultados, voy por todos ellos. Esta eliminatoria en particular es muy importante para Jaime Munguía, para saber dónde está parado y demostrar también sus cualidades técnicas y ofensivas. Enfrente tendrá un boxeador agresivo buscando el intercambio en todo momento y esas son las peleas que también la traen al tijuanense. Germán Charlo es el destino final, pero primero tendrá que hacer una breve parada.